Hola, aquí estoy con Wendy, la mujer más linda de Porto Viejo, la mujer más linda de Porto Viejo, mire, mire. Hola, ¿cómo estamos? No es que yo la busco, no es que yo ando buscando, las mujeres me buscan a mí. Ah, ya no es culpa, no soy lindo, no soy hermoso. Bueno, yo soy bonito, porque soy igualito a Dios. Mire esta amiga que tengo, para la derecha. Tengo también a Wendy, tiene carros, tiene plata y tiene belleza. Ya está. ¿Qué más quieres para un hombre? Belleza, belleza, plata, mi tremendo cuerpazo. La Sugar, la Sugar, soy la Sugar. ¿La que mantengo? La Sugar, la Sugar, la Sugar, no, yo soy la Sugar, no. No creo que usted sea que mantenga, pues. No, no, pero sí soy una mujer muy trabajadora, muy trabajadora, me encanta trabajar. Ahora es de, ahora somos aquí en el Ecuador, cada cual se sale a comer, cada cual paga lo suyo. No hay que tú pagas, que nada, no, cada cual sí está bien, usted está de acuerdo con eso. Sí, está bien, yo le voy a invitar hoy día. Ya no importa, me invito nomás. Ah, pero usted me dice que cada quien paga lo suyo. Claro, no, así me gusta a mí, cada cual paga lo suyo. Yo le voy a invitar a él. Bueno, si usted me invita, a ver, si usted me invita, si usted me invita, yo acepto. Ah, ok. Pero yo no la voy a invitar. No, yo no, yo no vengo porque usted me invita, yo lo invité a usted salir. ¿A quién me va a invitar, a quién me va a invitar? No sé, ¿qué se le antoja? Yo le voy a invitar un cafecito porque en la tarde lo amerita. Un cafecito nomás. Un cafecito nomás. Un cafecito nomás, un cafecito. Un cafecito, un cafecito, un capuchino, nada. Pero fue que usted también, pues ahí para salir los dos. Los dos somos rubios. Rubio, 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 rubio. Bueno, aquí Wendy va, desde hoy día, va a comenzar a grabar videos. A ella le gusta esto. Le gusta, le gusta a usted, ¿no? Sí. Claro, a mí me encanta. Me encanta trabajar para las redes sociales. Me encanta. De hoy día ella va a ser parte del equipo de Tilin Tilin. Va a grabar con nosotros. Para las personas que me conocen y me siguen a mí en las redes sociales, saben que yo siempre subo videítos, pero no a la altura de Tilin Tilin, porque ya estamos con uno de los grandes, uno de los grandes actores aquí del Ecuador. ¿Cómo fue Tilin Tilin? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ahorita es un personaje. No, no. ¿Usted fue actor? Fue cuando ya se murió, porque ya se fue. No, no, o sea, fue actor y ahorita es un personaje que quedó como Tilin Tilin, que trabaja para las redes sociales. Fue actor. Yo sigo siendo actor toda la vida hasta que me muera. No, es que a ver, me dice que fue como que ya me he muerto. No, 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 pues no lo tome ese, no se vaya por ese lado. No, pues como va a decir, fue. No, ya me molesto, ya me molesto. Y me disgusto cómo fue. Ay, a ver. Entonces también, también más, más luego que usted se vaya. O sea, es... Puente, fue. ¿Cuál fue la que estuvo en mi video? Pues la que me invita a tocar en el celular. Es la que está en el video, la que... La mujer linda de Portugía. Un saludo para todos sus seguidores. ¿Y cómo están las redes sociales ustedes? A mí me encuentro en Tilin Tilin. ¿Cómo qué? A mí me encuentro en Tilin.